¿Qué es el reconocimiento de la zona desfavorable para el personal de la compañía de seguros Horizonte? Bueno, tiene que ver con el reconocimiento de la zona desfavorable para el personal de la compañía de seguros Horizonte. Es una decisión política que tomó nuestro gobierno, el gobernador Beretinec, de hacer este reconocimiento a partir de un pedido que ha hecho el sindicato que agrupa a los trabajadores de la compañía Horizonte. Esto significa el reconocimiento del 20% de zona desfavorable que se comenzará a liquidar a partir del mes de mayo. En tres etapas, un primer reconocimiento a partir del mes de mayo del 10% de la zona desfavorable, en noviembre se incorpora un 5% más y a partir de mayo del año que viene otro 5%, con lo cual se completa el 100% del reconocimiento de zona desfavorable que la compañía Horizonte está haciendo, como decía recién, producto de una decisión política que ha tomado el gobernador y sobre la base de un derecho que objetivamente tienen los trabajadores de la compañía de seguros, a partir del convenio colectivo de trabajo que ha reconocido al sur del paralelo 42, este derecho, bueno, nosotros entendemos que somos parte de la Patagonia y más allá de que la compañía de seguro Horizonte esté por encima del paralelo 42, forma parte de la Patagonia y es la decisión del directorio y del gobierno de la provincia reconocer este derecho que tienen los trabajadores de las compañías de seguro en la Patagonia. ¿Esto va a ser de manera escalonada? ¿Cómo va a ser esta liquidación? Como dije, bueno, comienza a partir de la firma del convenio, comienza a regir esto a partir del mes de mayo, donde cobrarán la mitad adicional que es del 20% sobre el sueldo básico. En noviembre se incorpora un 5% más a ese 10% que empezarán a cobrar a partir del mes de mayo y en mayo del año que viene completarán el 100% de esta asignación por zona desfavorable. Así que, bueno, en el plazo de un año tendrán comprendido la totalidad de este adicional. Es una demanda que tiene vieja data en el ámbito de la compañía de seguros Horizonte y, bueno, estamos en este sentido dando cuenta y respuesta a esta aspiración de los trabajadores que se encuadra en el marco de un derecho que tienen y es nuestra decisión, decisión del gobierno, reconocer, restituir un derecho como este, que, bueno, tienen además todos los empleados públicos de la provincia de Río Negro. Gracias por ver el video.